Bueno, entonces, empezó a grabar, voy a partir la pantalla, empezamos repasando un poquito la clase pasada, las anteriores. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado del principio de Hamilton? Entonces tenemos un sistema con coordenadas generalizadas que llamamos Q1, Q2 hasta Qn, donde n es el número de grado de libertad, y tenemos un sistema donde todas las fuerzas derivan de un potencial generalizado. Entonces, definimos el lagrangiano L, que es T-U, y el principio de Hamilton me habla de la trayectoria del sistema entre los tiempos T1 y T2. Acá lo simbolizamos gráficamente, como un dibujito en el espacio de configuraciones, que acá pongo con 2 porque queda más cómodo, pero puede ser el número que sea de grado de libertad. Entonces, de todos los movimientos posibles entre esos dos puntos del espacio de configuraciones, o sea que estamos manteniendo los extremos fijos, como se dice en cálculo variacional, dentro de todos esos se cumple que la variación la variación de la integral del lagrangiano a lo largo de la trayectoria vale cero. Esto quiere decir que la trayectoria verdadera, de alguna forma, la trayectoria que va a seguir el sistema de verdad, es la trayectoria que deja este valor estacionario. Y recordamos que estacionario lo entendemos como que es un extremo de este valor, como que si yo cambio un poquito la función delta Q, perdón, si cambio un poquito la función Q, entonces esta cantidad cambia muy poco. A primer orden, la variación es cero. Las variaciones serían en órdenes superiores. Acá esto se simboliza generalmente así con un dibujito de las trayectorias, las diferentes trayectorias. De todas las posibles, el sistema de alguna forma elige la que deja este valor de la integral que sea un extremo. Esto mostramos haciendo cuenta en la clase pasada, es un tema de calcular el extremo, pero en lugar de hacer lo que hacemos en sexto del liceo, de calcular el extremo de una función, acá calculamos el extremo de un funcional, o el extremo de una cantidad que depende de funciones en lugar de depender del número. Y eso se puede hacer relativamente fácil, alcanza la cuenta, el trabajito que hicimos en la clase pasada, y eso lo que implica es algo parecido a la derivada, pero cuando yo derigo me quedan estos términos que están acá, la derivada de L con respecto a QI menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q.SUI. Y si tengo muchas variables, me aparece la suma, me aparece un delta QI. Entonces el problema de Hamilton se puede transformar en hacer cero esta cantidad. Esta cantidad que está acá a la derecha, es equivalente a principios de Hamilton. Entonces ahora agregamos, para que esto sea cero, para que esto sea cero para variaciones arbitrarias de los delta QSUI, para variaciones arbitrarias de las coordenadas generalizadas delta QSUI, para que esto sea cero para cualquier variación arbitraria, la única forma de que lo que está entre paréntesis rectos sea cero. Que eso era lo que habíamos llamado como el lema fundamental del cálculo variacional. Entonces de ahí, decimos, bueno, lo que está entre paréntesis rectos es cero, y eso justamente son las ecuaciones de Oyr-Lagrange. La derivada de L con respecto a QI menos la derivada con respecto al tiempo, la derivada de L con respecto a Q.SUI. Y esto es para cada coordenada generalizada, o sea que tengo de I igual a 1 hasta N, y con las condiciones iniciales yo puedo resolver la evolución de las leyes horarias del sistema. Esto en general, a no ser algunos casos muy especiales, me quedan ecuaciones diferenciales de segundo orden, que con las condiciones iniciales las puedo resolver. Claro, en general, resolver esas ecuaciones es como medio imposible. No tengo una receta general para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden. De hecho, si uno pone un sistema arbitrario, lo más probable es que no tenga forma de resolverlo. No solo que no tenga, sino que además, si tengo un sistema con tres grados de libertad, lo más probable es que no existan soluciones que puedan ser expresadas en términos de funciones elementales. Entonces, acá hay una cosa que toma mucha importancia, que son los teoremas de conservación y simetría. Los teoremas de conservación y simetría. Generalmente, los problemas los resuelven en dos etapas. Se resuelven en dos etapas. Primero, tenemos las ecuaciones diferenciales que se derivan de hoy a la granja, que son las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y después tengo lo que se llaman las integrales de movimiento, por ejemplo, la energía, el momento angular, que son cantidades de primer orden. Por ejemplo, la energía cinética, M sobre 2X punto cuadrado, tengo como si fuera una pequeña ecuación, una ecuación diferencial de primer orden, que es mucho más simple que las de segundo orden, obviamente. O sea que si yo resolví, digamos que si yo tengo esas integrales de movimiento, tengo un problema casi resuelto, en comparación con las ecuaciones de movimiento, que siempre son más complicadas. Entonces, es muy importante, para poder resolver el sistema, usar todo lo que sé. Yo en un momento le dije en una de las clases anteriores, si algo es constante, si algo es constante, no lo derivo, bueno, ahí es un poco, muchas veces uno tiene, pues llega a la derivada total, respecto al tiempo de algo, vale cero, entonces lo que está en el medio es una constante, y eso es un poco lo que vamos a usar todo el tiempo. Bueno, entonces, esto ya lo hemos visto, lo reiteramos, otra de las definiciones fundamentales que vamos a usar, es la definición del momento generalizado o canónico, el momento P sub J correspondiente a la coordenada J, es la derivada de L, con respecto a Q punto. Entonces acá habíamos visto un par de ejemplos, si tengo una coordenada, que es una coordenada lineal, entonces el momento, el momento correspondiente es, la cantidad de movimiento, en esa dirección, por ejemplo acá, si tengo M sobre 2 X punto cuadrado, menos B de X, P sub X, me queda simplemente la cantidad de movimientos, P sub X igual M X punto. Si tengo una variable angular, lo mismo, pero en coordenadas, coordenadas polares, es el momento correspondiente a la coordenada R, la proyección de la cantidad de movimiento, según la dirección radial, pero el P sub T, la cantidad de movimiento, la coordenada generalizada correspondiente a la coordenada T, acá es el momento angular, este M recuadrado T a punto. Claro, esto hay alguna excepción, que yo les mostré antes, algún problema, algunos problemas, este, para el medio, medio patológico, medio raro, que si yo tengo, campos, este, electromagnéticos, en ese caso tengo, este, un potencial escalar, y un potencial vector, y ahí tengo un potencial que depende de la velocidad. El esquema lagrangiano se puede extender, porque el principio de Hamilton vale para, vale para cualquier tipo de sistema, para problemas mecánicos, para problemas electromagnéticos, para cualquier problema de, de teoría de campos en general. Entonces, este, se dan, cosas un poco, un poco más extrañas, cuando tengo, por ejemplo, un potencial que depende de la velocidad, acá tengo una partícula en un campo electromagnético, caracterizado por los potenciales phi y A, potencial vector A, entonces cuando calculo el momento, el momento canónico, P sub X, entonces ahí me queda, el momento mecánico, MX punto, más, un término que viene por el campo electromagnético. ¿Está? De alguna forma el campo electromagnético, también tiene, este es el campo, esto es el campo, electromagnético de la, perdón, la cantidad de movimiento, el momento canónico de la partícula, que tiene asociada una parte mecánica, y una parte asociada al campo. Pero uno puede, por otro lado, calcular las ecuaciones de movimiento para el campo, uno tiene también un lagrangiano para el campo electromagnético, y calcular el momento canónico, del campo electromagnético. Y bueno, ahí hay leyes de conservación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este, agregamos otra definición más, que ya hemos visto, que es, que decimos que una coordenada cíclica, o ignorable, si no aparece explícitamente, en el, en el lagrangiano. O sea, si la derivada de L, con respecto a Q sub J, vale cero, entonces decimos que es ignorable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a hacer las ecuaciones de movimiento, como no me aparece de, como de L, respecto a P sub J, vale cero, la derivada parcial vale cero, entonces me queda la derivada, con respecto al tiempo de L, con respecto a Q punto, y, este, eso justamente es, la derivada del momento, este, el momento canónico, entonces, si eso vale cero, obviamente P sub J es constante. Entonces acá tengo una primera ley de conservación, acá, este, el, hay que recalcar un poco, que si uno tiene un problema cualquiera, en general, es muy útil encontrar coordenadas, este, ignorables, cuanto más coordenadas ignorables, que encuentre mejor, y eso depende, del sistema de coordenadas, que uno está utilizando, o sea, si uno, por ejemplo, tiene una fuerza central, y se le ocurre, utilizar coordenadas cartesianas, ninguna de las variables, va a ser cíclica, pero si usa coordenadas polares, bien definidas, si va a haber, este, al menos una coordenada, este, al menos una coordenada cíclica, y eso, es una diferencia grande, porque eso me permite, ya como, tener medio, medio resuelto, ya, este, medio, avanzar mucho, en la solución, el hecho de encontrar coordenadas cíclicas, acá también, para poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, este, si tengo, un cierto potencial, este, en una de las direcciones, acá puse un potencial, este, un potencial que depende de B sub X, entonces, este, que un potencial, que solo depende de B sub X, digamos, un cierto plano, X y, el potencial depende de B de X, entonces, Y es una coordenada ignorable, entonces, P sub Y, que es M por Y punto, es una constante, la cantidad de movimientos, se conserva en esa dirección. Por otro lado, si yo trabajo en coordenadas, en otro problema, en un problema de fuerzas centrales, en general, si uno tiene un potencial, que depende solo del, solo del, de la coordenada radial, potencial, entonces, P sub tita, que, en la componente de momento angular, segunda dirección perpendicular, es constante. Estos son los, los ejemplos más, más típicos. Bueno, ¿qué pasa si tengo muchas partículas? Ah, perdón, no, estamos, este, eh, ahora, este, vemos qué pasa cuando, qué pasa con la dependencia temporal, en el lagrangiano, que también, es una posible, también no es una posible ley de conservación, entonces, para eso se puede calcular fácilmente, la derivada total, del lagrangiano, respecto al tiempo, dijimos que el lagrangiano era un L, depende de las Q, de las Q puntos, y del tiempo explícitamente, pero como las Q y las Q puntos, a su vez, dependen respecto al tiempo, tengo que hacer las reglas de la cadena, para derivar todo, y nos queda, este pequeño cuenterío, que está acá, la derivada total de L, con respecto al tiempo, tengo la sumatoria en I, de la derivada de L, con respecto a Q, por Q punto, más la derivada de L, con respecto a Q punto, por Q dos puntos, más la derivada parcial de L, con respecto al tiempo, si yo hago, hago cuentas, lo primero que observo, es que la derivada de L, respecto a Q y, puedo sustituirla, usando la ecuación de movimiento, que es lo único que sé por el momento, y puedo escribir lo que me queda, como la derivada de un producto, y puedo poner la sumatoria para adentro, utilizando la linealidad de la derivada, entonces, acá me queda que esto es la derivada, la derivada total de un cierto producto, y puedo juntar ese producto, con el lagrangiano, entonces me queda, esta ecuación, que está acá, que esta ecuación, es perfectamente general, entonces mirando, esta ecuación, con derivadas parciales, y con derivadas totales, acá puedo concluir, que si la derivada parcial de L, con respecto al tiempo, o sea que si el tiempo, no aparece explícitamente, en el lagrangiano, entonces, esta cantidad que está acá, es constante, esto es una, es un resultado importante, porque en general, es difícil, que un lagrangiano, dependa explícitamente, del tiempo, en caso de que dependiera, quiere decir que, de alguna forma, alguien, está alterando el sistema, con el tiempo, pero el lagrangiano, depende de la, de las interacciones, fundamentales, que hay entre las partículas, por ejemplo, si tengo, no sé, partículas, unidas por resorte, debe tener, K, sobre 2, por la, por los estiramientos, al cuadrado, o si tengo, algo gravitatorio, debe tener, algo de tipo, la ley de la gravitación, de Newton, pero es difícil, que depende explícitamente, del tiempo, el lagrangiano, entonces, esta cantidad, generalmente, siempre algo podemos encontrar, para ver, este, cómo interpretar, esta cantidad, habíamos introducido, a qué resultado, que era el teorema de Euler, de las funciones homogéneas, decíamos que una función, F es homogénea, de grado N, si F, de lambda X, es igual a lambda N, por F de X, le habíamos puesto, algunos ejemplos, esto quiere decir que, cada término, sería como un polinomio, de grado N, entonces uno puede sacar, un lambda a la N, de factor común, entonces el teorema de Euler, me dice esto, que la sumatoria en I, de F, la sumatoria en I, de XI, por la derivada parcial de F, por respecto a XI, es N por F, se puede probar, relativamente fácil, lo dejo como ejercicio, porque dejo esa pregunta, y, este, otra observación, muy importante, es que, generalmente, la energía cinética T, se puede componer como, T0, más T1, más T2, el T2, sería como el término, más importante, el que siempre aparece, porque está, es el que está ligado, a, este, Q.subj y Q.subk, que esto es como si fuera una forma, como si fuera una forma cuadrática, como si uno pusiera, un vector, un vector fila, por una matriz, por un vector columna, entonces, este, todo eso, todo eso, me formaría el T2, después, a veces, a veces me aparece, términos lineales, con la velocidad de generalizada, que sería el T1, y en algunos casos particulares, también me aparece, términos que dependen, solo de las coordenadas, pero no de la velocidad generalizada, que sería el T0, pero si yo, calculo, Q.p por la derivada de T, con respecto a Q.p sumado en I, entonces acá puedo aplicar, esto es justamente la misma expresión, que tenemos en el teorema de Euler, de las funciones homogéneas, entonces acá, en la parte, que es homogénea, de grado cero, esto sería cero, por, T0, pero cero, porque es cero, después el otro término, sería 1 por T1, que sería esto que está acá, y el otro sería, 2 por T2, que sería esto que está acá, entonces, esta cantidad que está acá, dentro de esta cantidad, cuando hago L, menos, la derivada de L, con respecto a Q.p por Q.p, me quedaría, primero Lagrangiano, y después, menos T1, menos 2T2, y esto me queda, justamente, T2, menos T0, menos U, y se le cambio de signo, que también es constante, me queda T2, menos T0, más U. Para sistemas esclerónomos, recordemos sistemas esclerónomos, aquellos en que, R sub I, es igual a R sub I de Q, pero no me aparece el tiempo, explícitamente, T es igual a T2, entonces, si T es igual a T2, en ese caso, la, la, toda la energía cinética, está dentro de T2, entonces me queda, que T más U, igual constante, o sea que la energía cinética, la energía mecánica, se conserva. Y esto en realidad, también se puede ver, de otras formas. Pero digamos, este resultado, como que siempre, la recomendación es usarlo, siempre que pueda. Bueno, vamos a agregar, más cosas, vamos a ver ahora, la invariancia, la invariancia, frente a, frente a, traslaciones, que eso está asociado, con la, con la homogeneidad, del espacio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos mencionado, que, hay una relación, muy estrecha, entre simetrías, y conservaciones. Generalmente, cuando tengo, una conservación de algo, tengo asociado, algún tipo de simetría. La simetría, como que la más, la más directa de ver, es la simetría, frente a traslaciones. A veces tengo sistemas, en los cuales, si yo traslado el sistema, no tengo forma, de distinguir, un sistema del otro. Es decir, por ejemplo, no sé, un bloque, en un plano, un bloque, arriba de una mesa, digamos, una mesa infinitamente larga, o muy grande, por lo menos. Si yo traslado, el bloque, lo muevo un poquito, por el lado, para el otro, me cambia, me cambia la condición inicial, me cambia donde pongo inicialmente, o sea, las ecuaciones, de movimiento, no me cambian, me cambia cuando voy a resolver, y tengo que poner una condición inicial, y tengo que poner una coordenada. Pero no me cambia la naturaleza del sistema. El sistema sería el comportamiento del sistema, la dinámica es exactamente la misma. Entonces, ahora vamos a considerar un sistema que es invariante, un sistema de muchas partículas, que es invariante frente a traslaciones. O sea, que acá hacemos una transformación, que consideramos que acá, a la coordenada de cada partícula, que acá las ponemos como coordenadas cartesianas, para poder aplicar esta simetría, hacemos que a R sub alfa, le hacemos corresponder, un R sub alfa, más un delta R alfa. Y este R alfa, lo tomamos constante para todos, es un épsilon, acá falta un vectorcito, un vector, o sea que a cada partícula, le trasladamos una cierta dirección, constante. Este épsilon es un desplazamiento, un desplazamiento cualquiera, que no es infinitesimal, ni tampoco un desplazamiento virtual. Entonces, cuando tenemos un lagrangiano L, de R alfa y B alfa, que dependen de las velocidades, y de las coordenadas de las partículas, decimos que el sistema es invariante, si el lagrangiano, no cambia bajo esta transformación. Entonces vamos a calcular explícitamente este cambio. Calculamos explícitamente la variación en L. Entonces, este delta L, es, por definición, la sumatoria sobre las partículas, derivada de L, con respecto a R sub i, por delta R sub i, las velocidades no cambian, así que, no tengo que derivar ese término, y delta R alfa, es este épsilon que puse acá, este vectorcito épsilon, ahora la notación es muy brillante, y acá me queda que esto que está acá, es épsilon, por la suma en las partículas, la derivada de L, con respecto a la coordenada de cada partícula. Como esto vale cero, y este épsilon, este vector épsilon es arbitrario, entonces me queda que esta cantidad vale cero. Pero si yo, o aplico las ecuaciones en movimiento, la derivada de L, con respecto a esta Q, sería menos la derivada, perdón, sería igual a la derivada de, con respecto al tiempo de la derivada de L, con respecto a la velocidad, a la Q punto, entonces comparando estas dos cosas, veo que esto que está acá, tiene que ser cero, que no es ni más ni menos, que los momentos generalizados. Entonces de acá, esto podría haber escrito, de acá sacamos que P sub alfa, la sumatoria de las P sub alfa, igual, constante, y el momento angular total, eso no sé por qué no lo puse, acá habíamos visto que la derivada, con respecto al tiempo, de la derivada de L, la derivada con respecto al tiempo, de este, que era lo que estaba poniendo, de este, sumatoria en alfa, la derivada de L, con respecto a L alfa, igual cero, entonces, esto que está acá, es el momento, P sub alfa, bueno, si ponemos vectores, esto es el P sub alfa, de cada partícula, entonces, la sumatoria en alfa, de P sub alfa, igual, constante, o, si escribo, el momento, P, el momento lineal, de todo el sistema, la cantidad de movimiento, de todo el sistema, P, es igual a una constante, o sea, que si yo tengo un sistema, de partículas, tengo un cierto sistema, de partículas, que están, este, donde tengo, esta en varianza, esta en varianza, frente a, a traslación, donde yo muevo, todo el sistema, globalmente, entonces, esta cantidad, que está acá, el momento lineal, de todo, el momento lineal, que es el momento lineal, de todo el sistema, la suma, sobre el momento, de cada una de las partículas, este, es constante, y esto es equivalente, a lo que, a lo que se obtiene, a partir, de la, de la primera cardinal, en mecánica clásica, que vea, el resultado equivalente. bueno, entonces, vuelvo, a, a, vuelvo, a compartir, la otra pantalla, entonces, la conclusión, que uno puede sacar de acá, es que si uno, tiene que, hacer, digamos, que si uno, que si el espacio, como tal, digamos, es homogéneo, o sea, que si, 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 si por eso le decía, si uno tiene una especie, de un sistema, digamos, con, un plano infinito, o con ciertos planos, infinitos, cuando el sistema no cambia, entonces, este, el momento, angular total, se conserva. Lo mismo pasa, para las, este, la invarianza, frente a rotaciones. Invarianza frente a rotaciones. Supongamos ahora, que tenemos un sistema, de partículas, que tiene unas, unas ciertas coordenadas, y nosotros, giramos, y nosotros giramos, este, hacemos una rotación, y, este, es como si, imagínense, no sé, tengo el sistema solar, yo agarro, lo giro, en realidad, el sistema no cambia, ¿ah? Ahí se dice, ahí se habla de la isotropía, del espacio, cuando tenemos esta propiedad, de invarianza, frente a rotaciones, se habla, se dice que el espacio, es isótropo. Entonces, en este caso, tenemos, tenemos un conjunto, de partículas, que tienen coordenadas, este, R, R sub alfa, y nosotros ahora, hacemos, un movimiento de rotación. Para escribir, el movimiento, este movimiento de rotación, es un poquito más, un poquito más complicado, porque en este caso, claro, tenemos que hacer, este, tenemos que escribir, un pequeño giro, alrededor de un eje. Entonces, tenemos un eje, de rotación, que llamamos N, y giramos un ángulo, que llamamos delta phi. Entonces, escribimos, este, vectorialmente, esta rotación, como, un vectorcito, delta phi, que sería, este, según la dirección N. Acá se puede ver, que, este, que la variación, delta R, se puede escribir, como el producto, este, vectorial, de delta phi, vector R. Y la velocidad, también. A diferencia del caso anterior, nosotros, en este caso, decimos, bueno, ¿qué pasa si yo giro, todo el sistema? Giro las coordenadas, y la velocidad de la partícula. Las coordenadas, y las velocidades, cambian. En el caso anterior, lo único que hacía, era cambiarlas, era trasladar, las coordenadas, pero las velocidades, siguen siendo las mismas. Ahora, queremos, coordenadas, y velocidades. Y, la transformación, sería, delta R, igual, delta phi, vector, producto vectorial, por R, y delta B, también, cambia, cambia igual, que serían estas dos relaciones, que pongo acá. ¿Cómo cambia? El delta phi, es un, es un pequeño ángulo, ¿no? Se va formando. Sí, sí. Y después, lo transformas, a un vector, digamos. Se puede, se puede definir, se puede asociar un vector, a la rotación, infinitesimal, en este caso, definiendo un vector, que tiene dirección, según el, la dirección de giro, y el, y la, y el módulo, la magnitud, sería delta phi. Ahí va. Exacto. Bueno, entonces ahora hacemos delta L, delta L, y bueno, esta es una cuenta muy parecida a la vez anterior, delta L sería la sumatoria de solo partículas, de la derivada de L, con respecto a R, a la coordenada R, por delta R, más delta L, respecto a delta B, por delta B, y eso va a imponer que sea cero. Pero acá la derivada de L, con respecto a la, a R, es P punto, por la ocasión de movimiento. Y después, la derivada de L, con respecto a B, es la definición de, de, de momento, de momento canónico, sería la P sub alfa. Y acá los delta R, los escribí de esta forma, como producto vectorial, para ahora usar la probabilidad, las propiedades de este producto mixto. Ahora me queda un producto escalar, y un producto vectorial, y acá me queda un producto, este, escalar, y un producto vectorial. Esto es lo que habíamos aprendido, álgebra lineal, como, como un producto mixto. ¿Está? Este, no sé si lo siguen llamando de esa forma. Acá, este, acá tengo tres cosas, y ahora vamos a ponerlas adentro de una matriz, y calcular el determinante. Entonces, este, acá lo que hacemos, para calcular esto, en el producto mixto, habíamos visto que se pueden hacer rotaciones cíclicas, uno puede cambiar el orden, en que aparecen estos vectores, manteniendo la paridad, o sea, puedo cambiar, puedo hacer, este, permutaciones cíclicas, este, entonces esto escribirlo como, delta phi, escalar, R, vector, P punto, y acá escribo delta phi, por velocidad, por P. Este, entonces, eh, acá se puede hacer alguna cuenta sencillita, sacar el delta phi, que es constante, para afuera, poner la sumatoria para adentro, y acá me queda la derivada de un producto. Entonces me queda delta phi, por esto, dijimos que este laranjiano, digamos que esta cantidad vale cero, cero que está acá arriba, entonces acá queda que la derivada, de la sumatoria de este producto vectorial, vale cero, y esto no es ni más ni menos, que el momento angular total, o sea que esta L mayúscula acá, no tiene nada que ver con el laranjiano, es el producto angular total de todo el sistema. Entonces acá probamos, que si todo el sistema de partículas, tiene esta simetría, o sea que si yo agarro todas mis partículas, y las giro, giro todo mi sistema, entonces el momento angular, total, se conserva. Si esta propiedad de conservación ocurre solamente para giros en una dirección, entonces me queda solamente que se conserva el momento angular proyectado en esa dirección. ¿Se entiende alguna pregunta? Esto es medio raro, porque uno está escribiendo, escribiendo el sistema en función de estas coordenadas, R sub alfa y P sub alfa, o R sub i o P sub i, también podría haberlo llamado, pero esto es justamente para enfatizar, que uno está haciendo traslaciones de todo el sistema, o rotaciones de todo el sistema. Esto va a ser muy importante cuando uno haga, estudie por ejemplo el problema de dos cuerpos, que ahí la simetría juega un papel importante. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigo un pasito más. Todos estos resultados se engloban dentro de lo que se llama el teorema de Netter. Ya hablamos en los foros, fue una matemática que tuvo muchísimos aportes, este es uno de ellos simplemente, que vivió el periodo de entreguerras en Alemania, después se tuvo que ir, en fin, después se enfermó, se murió muy joven, tuvo evidentemente muchas dificultades, sufrió discriminación por varios lados, pero bueno, fue una mujer que hizo aportes muy importantes a las matemáticas, a la física teórica en general, y fue un poco, este teorema lo que recalca es el hecho de que si yo tengo una simetría, de alguna forma tengo una cantidad que se conserva. Esto es muy importante porque uno a veces poder conectar esas cosas, simetría y cantidades conservadas, es muy importante. Por lo poco lo que le decía antes, para poder resolver cualquier cosa, uno precisa siempre poder tener cantidades conservadas. A veces uno tiene un cierto sistema, ve que tiene cierta simetría, y dice, bueno, ¿qué es lo que se conserva? En algunos casos, como lo que le decía antes, es como medio automático. Sabemos que si puedo hacer traslaciones en una dirección, el momento, la cantidad de movimiento, el momento lineal se va a conservar, o si puedo hacer rotaciones en cierta dirección, puede tener alguna componente en un momento angular que se conserva. Pero tener un resultado general es muy importante. Entonces, bueno, este resultado, se conoce como el autónomo de NET, se puede escribir de esta forma. Si yo tengo un conjunto de coordenadas generalizadas Q sub I, y aplico transformaciones en las cuales hago Q sub I más una cierta cantidad, y esta cantidad lo escribo de esta forma, lo escribo como un parámetro pequeño, ahora épsilon es un parámetro pequeño, por Q sub I, Q mayúscula sub I, que depende de todo, en principio, de cualquier de las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a ver ahora que tenemos una cantidad que se conserva. Este tipo de transformación, por ejemplo, puede ser una traslación, una rotación. En el caso de la traslación, sería simplemente a X, le sumo X más A, o si fuera una rotación, no tendría X, lo convierte en X coseno de tita menos X seno de tita, y en Y, X seno más Y coseno. Sería la rotación. Bueno, entonces, si tenemos esta simetría, lo que podemos decir, bueno, que si L no cambia, entonces la derivada de L con respecto a épsilon vale cero. Entonces, calculamos la derivada total. Calculamos la derivada total de L con respecto a épsilon. Entonces, bueno, aplicamos regla de la cadena una vez más. Esto es la derivada de L con respecto a Q sub i, la derivada de Q sub i con respecto a épsilon, y lo mismo para las Q puntos, la derivada de L con respecto a Q puntos, por la derivada de Q puntos con respecto a épsilon, y además, todo sumado en todas las coordenadas generalizadas para aplicar la regla de la cadena. Imponemos que esto vale cero, y acá usamos lo mismo de siempre. La derivada de L con respecto a Q es P puntos por las ecuaciones de movimiento, y la derivada de L con respecto a Q puntos es P sub i por definición de momentos canónicos. Y acá, esto es la misma cuenta que apareció toda esta vez, pero en forma generalizada, entonces esto es P punto por la derivada de Q con respecto a épsilon, más P punto por la derivada de Q punto con respecto a épsilon. Acá puedo, en este segundo término, esto es la derivada total y la derivada parcial de los diamétricos que conmutaban, entonces esto lo puedo escribir como la derivada del producto. Ah, lo puedo escribir como la derivada del producto. Y la derivada de Q con respecto a épsilon no es ni más ni menos que la K sub i que habíamos escrito ahí. entonces acá llegamos a que cambiando el orden de la sumatoria y de la derivada total, esto que está acá es P sub i por Q sub i. Esta cantidad a veces se le llama gamma mayúscula, pueden usar el nombre que más le guste, pero si tenemos una simetría como la que vimos antes, entonces esta cantidad que es sumatoria en i de P sub i por Q grande sub i, es constante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Vemos algunos ejemplos. Ah, bueno acá me quedó la foto. L que no sale entera ahí. L que no sale entera es, ya le digo. Ahora sí se ve, profe. Ahora se, no sé por qué, cambia. Cambia solo, bueno. Es cuando usás la aplicación se te baja la barriga. Tiene vida propia. Está. Tengo un sistema con lo que le decía antes, que el potencial cambia en una dirección sola, o sea que L depende de X y Z, de X punto y punto Z punto, pero me queda un B de Z nomás. Me queda un potencial que depende, por ejemplo, solo de la dirección vertical. Entonces acá qué pasa, si yo acá hago direcciones, hago transformaciones X igual a X más Epsilon, o Y igual a Y más Epsilon, el sistema no cambia. Sería como hacer traslaciones en el plano horizontal que puede ser en una dirección o en la otra o en una combinación de ambas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Traduciendo a la anotación anterior, que había escrito Q sub I igual Q sub I más Epsilon por K sub I, esto sería como poner, uno podría poner, por ejemplo, K sub X igual a uno en las otras cero, o K sub I igual a uno en las otras cero, o cualquier otro valor que mantenga el K sub Z igual a cero. Pero, bueno, para ver estos casos, entonces me queda P sub I por K sub I igual constante, entonces me queda que según la traslación que haga, me queda que P sub X igual constante o P sub I igual constante, o sea que acá puedo probar que la cantidad de movimiento se conserva según P sub X y según P sub I en este caso. ¿Podría ser que sea solo caso 7 igual a cero, o tiene que restituir que solo uno en las de caso X o caso I sea igual a uno? Ah, te escucho un poco suave, a ver, te podemos mover un poco el micrófono. Ahí pusiste, por ejemplo, que caso X es igual a uno y caso I es igual a cero, y en el otro lo opuesto, que caso X es igual a uno y caso X es igual a cero. ¿Podría darse que K sub X y K sub I sean uno a la vez? Sí, 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 sí. Sí, 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 o en realidad, acá podría poner en realidad la transformación, si yo hago una transformación acá, es decir, es decir, el coeficiente, el coeficiente que multiplica la epsilon, es el coeficiente que multiplica la epsilon, se sigue manteniendo, lo importante es que en una dirección, en cada dirección, me muevo en forma, me traslado en cada una de las direcciones, pero la cantidad es arbitraria. Para poner otro ejemplo, para poner otro ejemplo, otro ejemplo más, acá imagínense que tengo este lagrangiano más raro, m sobre 2, 5X punto cuadrado menos 2X punto y punto más 2Y punto cuadrado, y imagínense que el potencial, acá puede ser en realidad una función, puede ser una función F de 2X menos Y, imagínense que es una cierta función, entonces acá tengo una simetría, simetría, quiero decir que acá tengo una simetría más, un poco más rara, porque acá si yo hago X prima, igual X más 1, Y prima, igual Y más 2, entonces, claro, las X punto y las Y punto no cambian, pero 2X menos Y, sería igual a 2X prima menos Y prima, esto tampoco cambia, entonces en este caso, el lagrangiano no cambia, esto sería el equivalente según Netter, de poner KX igual a 1 y KI igual a 2, acá digamos que sería, que el sistema es invariante, frente a rotas, frente a traslaciones, pero hay unas traslaciones medio especiales, entonces en este caso, utilizando el término Netter, uno podría probar que P sub X por 1, más P sub Y por 2, sería igual a una constante, o sea que 2PY más PX, es igual a constante, esto en realidad no es tan directo, en el caso anterior, era medio trivial ver lo que se conservaba, pero si yo, acá me, me escribo P sub X, que P sub X sería la derivada de L, con respecto a que punto, sería 5M, que punto menos 2M y punto, y P sub Y sería este que está acá, no es tan trivial ver a partir de acá, que a partir de esto, más las ecuaciones de movimiento, que esta cantidad que está acá se conserva, entonces a lo que voy, es que esto nos puede ahorrar mucho trabajo, a la hora de resolver, a la hora de resolver, un problema, porque en realidad si uno, después que tienen las ecuaciones de movimiento, no es tan fácil ver que, que esta cantidad se conserva, como que en la granjiana, uno lo puede ver relativamente más fácil, vamos a poner ahora otro ejemplo más, Otro ejemplo más, sería esto que está acá, ahora tenemos un problema, un potencial central, un potencial central, que puede ser la partícula de masa de M, unida a un resorte de constante K, o en realidad puede ser cualquier otro potencial, que dependa de la distancia nomás, también podría ser, tenemos un laranjiano de este tipo, M sobre 2 X punto cuadrado, más Y punto cuadrado, menos K sobre 2 X cuadrado, más Y cuadrado, entonces ahora si hacemos una transformación, que a X le hago X más Epsilon por Y, y le hago Y menos Epsilon por Y, esto es parecido a la rotación que ponía antes, si yo pongo un ángulo pequeño, y en el caso del coseno, lo aproximo a primer orden por 1, y en el caso del seno de Tita, lo pongo como Tita directamente, me quedan estas ecuaciones, esta sería para las coordenadas, para las velocidades sería igual, y este Epsilon, digo que es un parámetro pequeño, Epsilon mucho más chico que 1, y los términos con Epsilon cuadrado, los voy a tirar. Entonces acá el Lagrangiano transformado, me quedaría esto que está acá, y acá como tengo X más Epsilon por Y, acá tengo más Epsilon, acá tengo menos Epsilon, cuando hago los dobles productos, cuando desarrollo estos productos, hago los dobles productos, a primer orden se me van, y me quedan términos a segundo orden, que desprecio, en la energía potencial me queda lo mismo, entonces el Lagrangiano no cambia, a primer orden. Si yo traduzco esto a la notación de Néther, ¿qué es lo que pasa? Si le voy a componer un K sub Y, que en este caso en lugar de ser una constante sería, perdón, un K sub X, que en lugar de ser una constante es Y, y un K sub Y, que en lugar de ser una constante, con los ejemplos anteriores, sería menos X. Entonces ahora si hago la sumatoria de P sub Y por K sub Y, esto me queda P sub X por Y más P sub Y por menos X, y esto no es ni más ni menos que el momento angular. Entonces acá tengo una transformación, que vemos que es un poquito más importante. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda respecto a las transformaciones. ¿Es algo que vos imponés o se encuentra en la ecuación de movimiento? No. O por el problema, digamos. No, en cada problema, digamos, en cada problema, para cada problema yo tengo un laranjiano. Tengo un laranjiano. El laranjiano como me describe, ¿cómo es el problema? O sea, yo tengo un problema que es, yo qué sé, una masa con un resorte que rueda sin deslizar, o que a su vez está cayendo, o lo que sea, tengo un cierto laranjiano. El laranjiano me describe de alguna forma el sistema. Yo puedo tener como dos caminos. Uno, escribir las ecuaciones de movimiento, intento tratar de resolverlas como pueda, que bueno, tiene sus dificultades. Y la otra posibilidad es que si ese laranjiano tiene alguna simetría, entonces tengo una cierta cantidad de conservación. Pero las simetrías en el laranjiano son las que me determinan la cantidad conservada. O sea, que si yo miro este problema, por decir algo, miro este problema y digo esto, puedo tener dos caminos posibles. Un camino sería decir, calculo la derivada de L con respecto a Q punto, derivo con respecto al tiempo, la derivada de L con respecto a X, intento resolverlo. Eso sería como lo más directo. Y a veces no es lo más inteligente. O la otra posibilidad sería decir, bueno, ¿qué simetrías tengo acá? Ah, puede decir, este laranjiano no depende explícitamente del tiempo. Además T es igual a T2. Y a partir de ahí ya podría decir que T más U es igual constante. En realidad, este problema, a ver si puedo volver a compartir nuevamente. Pongo el whiteboard. Clear. A ver si puedo escribir un poco más chico. Claro, acá. Me tiré la pata con esto. A ver si puedo comer. Claro, este... O sea, tengo este laranjiano, ¿no? Entonces, este... Claro, una posibilidad, lo que le decía antes, en el caso de las ecuaciones de movimiento son sencillas y va a ser prácticamente lo mismo. Pero uno podría tener un poco esas dos actitudes que le decía. Una es decir a... Ah, y otra vez. Calculo... Calculo las ecuaciones de movimiento. Y la otra igual para la Y. Esto me va a dar, en este caso, ecuaciones del tipo MX dos puntos más KX igual cero. En este caso, no tiene gracia ninguna. Me va a quedar estas ecuaciones y me va a quedar otra ecuación para Y. Pero, en este caso, me quedan desacopladas. Aparte, no tengo ningún problema. Entonces, no va a haber cero problemas. Pero, este sería un camino. El otro problema es decir, bueno, ¿qué simetrías tengo acá? ¿Qué propiedad de conservación tengo acá? Entonces, uno podría decir, la derivada de L parcial con respecto al tiempo vale cero. Entonces, la cantidad que habíamos visto antes, que era este T2 menos T0 más U igual constante. Pero, además, en este caso, T es igual a T2. O sea, que este T0 que está acá vale cero. Entonces, acá no podría decir que T2 más U igual constante. Yendo a la ecuación de acá arriba, yendo a la ecuación de acá arriba, esto sería, en realidad, sería, si yo borro esto para no escribir de vuelta todo lo mismo, sería como, bueno, no sé cómo se pasa de hoja esto. ¿Es el pizarrón? Sí. Creo que tenés que borrarlo. O borras con una gomita, creo que os te parece. No, no, no. No sería pasar. Bueno, acá, esto en realidad sería una ecuación que es relativamente fácil, porque si yo acá voy a la energía cinética, es este primer término que está acá, y la energía potencial es esto que está acá. La ecuación que me queda es simplemente, vuelvo por acá, esto sería como escribir la energía total, T más U, sería esto poniendo un más acá. Esto que está acá, igual constante, sería la primera ecuación. A ver si puedo borrar todo esto. Acá, digamos, tendría, vamos a borrar esto, que es espantoso, acá tendría una primera una primera ecuación. Un medio, que está mucho más simple. Y la otra sería la ecuación de movimiento que les puse antes, la ecuación para el movimiento angular que les puse antes, que sería simplemente este MX punto por Y menos un paréntesis, X por Y punto igual constante. O sea, que la ecuación esta que está acá más esta ecuación que está acá ya son las las cantidades conservadas que preciso para resolver el sistema. Claro, este caso que estamos viendo acá es un problema que tiene dos grados de libertad, tiene dos coordenadas generalizadas, X e Y, y además tiene dos cantidades conservadas independientes. Eso después vamos a ver un poco bien cómo se trata, pero tengo dos cantidades conservadas independientes, la energía mecánica y el movimiento angular. Entonces, este es un problema que es completamente integrable por todos lados. Pero con eso les quiero decir, yo tengo un problema en el cual no es tan directo darse cuenta cuáles son las cantidades conservadas, entonces, usar este razonamiento es como medio inmediato. O sea, que si ustedes tienen L que no depende explícitamente del tiempo que es el 99% de los problemas, ya tienen una cierta cantidad conservada de pique y eso ya me ahorra mucho trabajo. Si yo escribo las ecuaciones en movimiento el MX2 punto más KX MX2 punto más KI igual a cero, en este caso lo que les digo son simples, lo van a poder resolver. Pero si tengo varios ángulos y tita punto coseno de tita por psico seno de fi lo que sea, no es tan directo y no se puede resolver. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Pero, claro, todo depende de cada problema particular y de cada granelgiano. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces ahora vamos a empezar no más porque nos va a llevar un tema que va a llevar bastante tiempo nos va a llevar una clase entera nos va a llevar una clase entera lo voy a plantear un poco no más voy a ver si me funciona el tema de la pizarra. Vamos a hablar ahora de vínculos no lónomos. Vamos a ver este vínculos qué quiere decir esto nosotros habíamos visto habíamos hasta ahora planteado problemas en los cuales las coordenadas uno puede expresar relaciones del estilo habíamos visto problemas en los cuales uno podía haber expresado ri igual una cierta función ri que dependía de las q y del tiempo donde tenía un cierto conjunto de coordenadas generalizadas q1 qn pero en general esta estas coordenadas generalizadas no tenían vínculo de movilidad si uno tiene vínculos de movilidad o vínculos cinemáticos se le llama a veces uno no puede despejar las coordenadas generalizadas todas no puede no puede despejar todos los vínculos o sea si uno tiene un vínculo del tipo pongamos rx punto yo que sé más y punto no sé tangente de phi por poner cualquier cosa si uno tiene un vínculo así entre las coordenadas generalizadas uno no puede decir yo despejo despejo phi como función de xy ¿por qué? porque acá le aparece le aparece en función de la velocidad generalizada entonces los vínculos no holónomos los vínculos en los cuales me aparecen las las velocidades generalizadas son vínculos difíciles de difíciles de tratar o sea mejor yo no los puede tratar hasta que uno resuelve el este resuelve el problema ¿por qué? porque justamente me aparecen las velocidades voy a borrar un poco esto no voy a borrar todo entonces vuelvo nuevamente más arriba vínculos bueno los tildes creo que se los voy a se los voy a deber a veces disculpen la dificultad para escribir bueno entonces supongamos ahora que tenemos vínculos vínculos que son vínculos de este tipo vínculos que dependen de la velocidad de generalizadas por acá arriba para aprovechar más el espacio bueno está hace lo que quiere sumatoria en i de a sub i por a sub i de q coma t por q punto su i más un cierto b de qt vamos a suponer que tengo vínculos de este tipo que son vínculos no holónomo pero vamos a empezar por estos vínculos que son lineales en las coordenadas en las velocidades generalizadas entonces acá que es lo que pasa las coordenadas generalizadas no son independientes las coordenadas generalizadas las coordenadas generalizadas no son independientes estos vínculos también se llaman vínculos de movilidad vínculos este se llaman vínculos vínculos cinemáticos o de movilidad ahora que hablan tanto de la movilidad este cuando hablan de reducir las movilidades se refiere a los vínculos movilidad no creo bueno estos vínculos este son vínculos en que dependen de las coordenadas de las velocidades generalizadas entonces acá tenemos una serie de problemas que quiero expresarle de entrada primero tenemos un cierto grado de arbitrariedad tenemos un cierto un cierto grado de arbitrariedad en qué sentido bueno qué es lo que pasa uno a veces tiene un sistema de ecuaciones imagínense que uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales o ecuaciones lineales lo que sea siempre relativamente fácil aumentar el número de incógnitas y de ecuaciones imagínense uno tiene un sistema de 3x3 uno siempre puede agregar una ecuación nueva y una incógnita nueva entonces pasa a tener un sistema de 4x4 lo mismo pasa por las ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales uno tiene una ecuación diferencial de segundo o una ecuación diferencial cualquiera siempre es fácil aumentar aumentar el número de variables y el número de ecuaciones por ejemplo si uno tiene una variable omega pone tita punto igual omega entonces ahí tiene una variable más y una ecuación más como que en cualquier sistema es fácil aumentar el número de ecuaciones y de incógnitas entonces a veces uno tiene un problema con dos grados de libertad mecánica que funciona está todo bien pero por algún motivo le interesa agregar una coordenada una coordenada nueva y un vínculo nuevo y transformarlo eso en un problema con tres grados de libertad entonces esas cosas hay que verlas con con cierta perspectiva porque a veces uno es medio raro que a veces uno quiera tener un sistema con más coordenadas pero sin embargo en algunos casos los quiere hacer no sé si se entiende lo que estoy diciendo le agregaría complejidad al sistema entonces bueno en algunos casos en algunos casos tiene cierta utilidad eso lo vamos a ver luego en algunos casos en algunos casos tiene cierta 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 utilidad este bueno pero volviendo un poco a los vínculos no holónomos nosotros vamos a tratar pero ahora en realidad le voy a dejar el tema planteado porque va a llevar un cierto rato le voy a plantear algunos ejemplos nomás y después vamos a ver la clase que viene cómo tratarlos o sea que ahora vamos a vamos a vamos a plantear algunos ejemplos vamos a plantear algunos ejemplos como motivación y después la clase que viene vamos a seguir tratándolo hay otro comentario que quiero hacer respecto a los a los vínculos de de movilidad que si uno tiene un cierto vínculo este entre las coordenadas supongamos que si uno tiene este un vínculo del del tipo si uno tiene un cierto vínculo f de q1 qn el tiempo igual a 0 uno siempre puede derivar este vínculo uno uno siempre puede decir la derivada de f con respecto a qi por q.ui sumado en i más la derivada me estoy olvidando sin lugar acá la derivada de f con respecto acá no me pueden dejar escribir igual 0 acá puedo pasar de hoja acá digamos si uno tiene alguna relación del tipo esta esta f de q1 qn igual 0 siempre la puede derivar y siempre puede obtener un vínculo de movilidad o sea si esto me permite pasar ah bien acá paso de hoja o sea que si uno tiene yo que sé x más r por fi igual constante siempre puede decir bueno x punto más r fi punto vale 0 o sea que siempre puede pasar de un vínculo de un vínculo de un vínculo que no depende de las velocidades generalizadas siempre puede pasar un vínculo cinemático ahora hacer el camino inverso no es tan trivial en este caso sí pero en el caso en el caso en el caso general no es no siempre es posible si uno tiene una ecuación diferencial de primer orden encontrar la relación donde no aparece en la velocidad generalizada sería como como resolver el sistema eso sabemos que obviamente no lo puedo hacer siempre entonces si uno tiene un vínculo un vínculo no lónomo siempre puede derivarlo y transformarlo si uno tiene un vínculo este dije al revés este si uno tiene un vínculo lónomo siempre puede derivarlo y transformarlo en un vínculo cinemático pero si uno tiene un vínculo cinemático no es tan fácil ir para atrás y transformarlo en un vínculo entonces vamos a plantear ahora algún ejemplito planteo ahora algún ejemplo supongamos que tenemos un disco que es rueda centralizar acá tenemos vamos a plantear dos coordenadas x y después el ángulo el ángulo que forma esto está espantoso ahora se lo puedo dibujar creo que tengo a ver si tengo algo para dibujar lo que les quiero mostrar es muy simple supongamos que tenemos un disco que rueda sin deslizar nosotros sabemos que el vínculo de rodadura sin deslizamiento se escribe generalmente como algo así como x punto más r fi punto igual a cero entonces acá un poco lo que les decía antes de acá uno puede deducir que x igual r más fi igual constante pero imagínense que yo no me doy cuenta de esto no me doy cuenta de esta constante entonces en este caso acá tengo un vínculo que depende de las velocidades generalizadas y que de alguna forma tengo que resolverlo entonces en algunos casos me interesa en lugar de plantear el disco con un solo grado de libertad como lo normal plantear el movimiento del disco con dos grados de libertad el compañero preguntaba recién si lo estoy complicando si en realidad estoy un poco complicando pero plantearlo con los dos grados de libertad más el vínculo me permite en algunos casos por ejemplo calcular la fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento estática que me aparece cuando lo planteo en la forma complicada digamos si lo planteo en la forma sencilla de alguna forma la fuerza de los vínculos los pierdo después imagínense que tengo una barra imagínense que tengo vamos a buscar un plano y acá tengo una barra que está moviéndose de modo que la velocidad del baricentro imagínense que acá tengo la barra acá tengo el punto O y esta barra tiene un cierto vínculo que se llama un vínculo de filo de cuchillo que me dice que la velocidad del baricentro siempre es paralela a la dirección de la barra la velocidad del baricentro que en principio puede ser cualquier cosa el vínculo me dice que tiene que ser paralelo a la dirección de la barra entonces si yo llamo phi al ángulo que forma la barra con una cierta dirección este ángulo lo llamo phi este vínculo se puede escribir como que la tangente de phi es igual a la dirección que forma la velocidad a la velocidad del baricentro la velocidad del baricentro si el baricentro lo escribo como x punto según y más y punto según j entonces la dirección que forma esto es simplemente y punto la tangente de cateto opuesto sobre adyacente que y punto sobre y entonces acá tengo un vínculo que lo puedo escribir de forma un poco más simple x punto por tangente de phi menos y punto igual cero entonces este vínculo es un vínculo que me complica un poco la vida no tengo una forma directa de resolverlo ¿por qué? porque me depende porque yo de acá no puedo decir despejo una variable en función de la otra porque me aparecen las velocidades generalizadas y yo la relación con la velocidad generalizada no la conozco hasta que resolví el problema completamente entonces lo que vamos a hacer la clase que viene es estudiar un poco cómo resolver este tipo de problemas le voy a plantear otro problemita más otro ejemplo más de donde aparecen vínculos no holónomos que también es un temita es un problema medio complicado imagínense que esto es una esfera una esfera moviéndose en un plano inclinado rodando sin deslizar entonces acá uno tiene una velocidad del varicentro como que subo acá tiene además la esfera tiene cierta velocidad angular G y imagínense que el punto de contacto lo llamo P entonces acá tengo que escribir que de alguna forma B sub P es cero pero B sub P es igual a la velocidad del varicentro más omega vector P menos O entonces acá tengo un cierto vínculo que me dice que toda esta cantidad es cero cuando yo escribo todas estas cantidades me quedan relaciones me voy a escribir una relación que escribo acá para que vayan viendo que es complicada X punto igual a radio de la esfera por tita punto seno de fi menos si punto seno de tita coseno de fi y otra relación parecida para y punto R por una cantidad de cosas que depende de los ángulos entonces que es lo que pasa acá esta relación en principio es mucho más complicada se me dicen despejar fi punto en función de X no, no puedo porque me aparecen las derivadas por todos lados me parece el X punto me parece el X punto no solo es complicada sino que además se puede probar que no tengo forma de despejar es más ustedes podrían decir bueno pero si yo esta cantidad que está acá de alguna forma me las ingenio yo puedo escribir una cierta función f de X y tita si etc igual constante podría escribir algo así igual constante que me reproduzca esta relación que cuando yo la derivo encuentra relación en este tipo y bueno se puede probar que no se puede probar que no existe esta f o sea que esta f no existe bueno esto es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene vamos a ver cómo tratar estos problemas que nos complican un poco bueno acá pongo esto lo que vamos a ver